Marta nos lleva a un corral desconocido todavía para nosotros. Esta nave es la primera que tuvieron mis padres. Mis padres tenían ovejas de toda vida. Y es la primera que se hicieron mis padres. Y yo aquí me crié. Cuéntanos, cuéntanos. Pues en un comedero de los de madera me metían y ahí estaba. A veces traían cordero o simplemente mirando con la paja de allí alrededor. O bien en el almacén. Ahí que te fica. Entonces el almacén no era trastero como ahora, sino que había cereal, paja y demás. Y ahí estábamos hasta que mi madre acababa la faena. Así. Ese era mi chiquipar. Yo sí que bebía en aventura total. ¿Y ahora qué haces? Limpiando el comedero porque las cabras otra cosa no, pero subirse por todo les encanta. Y les vamos a echar de comer porque hoy está lloviendo. Les echamos de comer. ¿No es bueno que salgan lloviendo? Es que lo que les damos nosotros aquí es alfalfa. Y la alfalfa cuando se moja es un súper problema porque se hinchan y se mueren. Y además se mueren automáticos. Así que hoy vamos a echarles a las dos, les echaremos. Pero ahora estamos con los machos y las que están malicas. Les echamos de comer aquí y luego nos vamos a las otras. ¿Qué enfermas tenéis aquí? Gusanos, más gusanos. Así que decidí mostrarlas aquí. Otra que se dio un tirón en la pata, otra pequeñica que le toparon y también le hicieron mal en la pata. Bueno, pues las que se van poniendo malicas. Y la negra que le picó un murgaño este verano y ha tenido mucha infección y demás y ahora ya casi está bien. Entre animales, la verdad es que cuando no es una, es otra. Sí, sí, además es como los humanos. Entre 500 humanos, ¿cuál está bien? Pues no. Venga, las abrimos. Este pienso, ¿qué es? Es alfalfa mezclado con un poco de... Bueno, es alfalfa. Este es lo que limpiamos la alfalfa. Es como una caracolilla que es de lo que se limpia la alfalfa y todavía le queda dentro mezclado con cereal. Nosotros tenemos avena y cebada. La carrucha. Eso es. Y ya estaría, mis chicas. ¿Les dais una vez al día? Una vez al día. Y luego comen paja. Vivo en los San Fermines. Vamos, campeón. Vamos, mi chico. Vamos. Vamos, vamos. Venga, ole. A comer, se ha dicho.